hola hola bandita que tal como estamos saluditos como ya les había comentado vamos a subir un pequeño videito sobre una preparación de marinado para carne y unas papitas así que ahorita les voy a ir mostrando lo que tenemos banda para este caso vamos a hacer un marinado para un kilo de carne de res también va a ser con puerco las papas que les digo que van a ser así en la francesa pero como van a ser con todo y cáscara como pueden notar voy a hacer con todo y cáscara esto más que nada a veces nada más como viene la papita vale corto lo que es las puntitas la parte de abajo para ir sacando los bastoncitos más que nada pero obviamente bien lavaditas para que se puedan ocupar así con todo y cascarita banda bueno vanita para el marinado vamos a ocupar el día de hoy una cucharadita básicamente de sal esta es sal este fina banda de preferencia yo le recomiendo usar la sal de grano y si la ven así con esas pequeñas manchitas es que ya tiene la pimienta dicen es que es muy poquito lo que pasa es que como los cortes son delgados no podemos arriesgarnos a que se sale también vamos a ocupar lo que es este más sal con ajo y aquí es donde se va a complementar la sal que le hace falta se dice es poquito es poquito pero no se les olvide que también vamos a llevar la parte líquida la ventaja de este pequeño marinado en polvo cuidado es de que lo pueden ocupar para cualquier tipo de carne cualquiera sólo eso es la parte sólida nada más y ahorita voy a preparar la parte líquida bueno banda para la parte líquida vamos a ocupar mostaza más o menos unos 130 será la mitad de estos tropezitos pequeños de la marca de la que ustedes quieren la que les guste eso es lo de meca se le va a poner el jugo de en este caso recomiendo bien lo de tres limoncitos alcanza bastante bien le vamos a poner en este caso es una de trescientos cincuenta y cinco yo creo que la mitad de esa cerveza oscura de preferencia banda y al otro poquito pues si gustan pues se la echan banda también le vamos a poner un poquito de salsa inglesa y lo que no puede faltar un toque de magia mezclamos muy bien y ya tenemos nuestro marinado listo para ir marinando la carne banda fácil se va poniendo sobre la solución líquida que ya hicimos quita el excedente para que también no no queden muy 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 alimentados se le pone un poquito de el aderezo que hicimos con la sal lo ponen un poquito y de preferencia que se guarden de un día para digo si pueden nada más guardarlos mínimamente unas dos horas en el refri igual queda chido pero siempre recomiendo que lo dejen de un día para otro miren maldita así quedó el marinado esta es la carne de res la de puerco la están trabajando aquí en la cocina y ahorita las vamos a empezar a preparar aquí siguiendo los pasos del día de ayer banda miren maldita así quedó el marinado también de carne de puerco miren nomás banda que colorcito están agarrando eso que tiene ahí no es como tal más así que es el mismo juguito de la carne banda es bueno que esto va asado aunque está en cacerola pero está en cacerola pero están siendo asado una vez fritas las papas se ponen con papel absorbente para quitar el excedente de aceite de sal pimienta y un poquito de comino molido banda igual para aderezar el platillo siempre es bueno ponerle ahí unos nopalitos cortaditos y los siempre llenadores frijolitos banda y los siempre llenadores frijolitos la última vez que te lo llevamos a hacer y el mismo día y el mismo día con el mídito